Hola, hoy os vamos a enseñar una navaja Bokermagnum, la más curiosa, que te puede sacar de una emergencia gastronómica, pero rápidamente. Esta navaja viene con una cuchara, pero estiras para arriba y se desmonta. Se desmonta en tres piezas. La una trae una cuchara, la otra trae el tenedor y el abrebotellas y la otra trae la navaja. Entonces tenemos aquí las tres piezas y ya, pues nada, en cuanto se ha acabado ya de almorzar, lo limpias bien, lo plegas y lo vuelves a montar. Entonces lleva aquí esos tetones de latón que encajan aquí, así, y la vuelves a montar otra vez. Y ya la tienes lista para la siguiente merienda. ¡Gracias!